Tu héroe 3, 2, 1... ¡Dobre velocidad! ¡Vamos todos juntos! ¡Atenciador de salud! 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 Control de salud... Opta Puede Digductionangs ¿Me puedes seguirme el ritmo? De vuelta a la pista. ¡Vamos a frenar! ¡Atrás! ¡El enemigo necesita quince muertes. ¡Tomen esto! ¡Vamos allá! ¡Baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Hora de acelerar! ¡Parece que nunca te pide entene! ¡Corten esto! ¡Atrás! ¡Gravélas, ese equipo! Alguien en branco alるvaiar! ¡Vamos allá! ¡Failel a conectarlo! ¡Atrás! Si, más rápido Atrás El enemigo necesita 10 muertes para ganar A mover ese cuerpo Tranquilízate ¡Hablarme! ¡Hablarme! ¡Hablarme velocidad! ¡Es hora de ganar! ¡Papia, me encanta esto! ¡Baila con esto! ¡Bajas suspensión! ¡Hey Renesto! ¡Me vendría bien un poco de ayuda! ¡Si pelear volumen! ¡Hablarme! Es la una de la verdad ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Me encanta esto! ¡Atrás del tiempo! ¡Va a ir con esto! ¡Potenciador de velocidad! ¡Bien! ¡Escarpe los primeros! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suscríbete a mi cuerpo! ¡Atrás! 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 ¡Porque no se puede! ¡No! 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 ¡Oh, oh! ¡Debes soltos! ¡Golpe, rebe de oro! ¡Guau, escuchas eso? ¡Baila con él! ¡La arco! ¡Ahí! El enemigo necesita cinco muertes para ganar Potenciador de velocidad Potenciador de salud Sí, a subir el ritmo Hola Esto te hará sentir mejor Guapo El enemigo necesita cuatro muertes para ganar Sigue el ritmo Atrás Baila con esto Hora de acelerar El enemigo necesita tres muertes Vaya, me encanta esto Es la luna de luna Eso no es charla, papá, porque ha citado dos muertes ¡Largo! 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 Necesita una muerte Cuarto lugar La jugada de la partida ¡Gracias!